¿Qué es la matanza? Si habíamos hablado de sesiones ordinarias que se iniciaron esta semana, vimos varias, serias, democráticas, no podemos decir lo mismo de la matanza. Esto no es ejemplo de nada, pero sí viene bien para tener un poquito de memoria o refrescar la memoria de lo que pasa. El Frente para la Victoria es el que está gobernando la matanza. Este partido que es una provincia de la cantidad de gente que tiene, porque hay como dos millones y pico de habitantes, es imposible de cubrir eso. Y pasaba lo que pasaba, ahí estaba el obispo local, estaba Espinosa, estaba, bueno, por supuesto estaba la intendente hablando y mire lo que pasó. Ojalá que esto no vuelva a ocurrir. ¡No, no, 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 no!